Estoy aburrido de esta puta realidad Y ya sé cómo voy a tener tranquilidad Porque el peso del sistema me voy a tragar Ahora soy feliz porque soy libre de verdad Y me río de un ministro sucio, podrido y maricón También del militar que yo voy a sepultar Y por último, religioso, falso e inmoral Lo mejor es que nadie me va a cambiar Mi linda forma de pensar Gracias por ver el video